Quiero comprar el vestido. Pero no tengo dinero. Tal vez pueda tomarlo prestado. Disculpe, ¿cuánto cuesta este vestido? Disculpe, ¿cuánto cuesta este vestido? El vestido cuesta 400 euros. ¿Me lo puedes prestar? Desgraciadamente, eso no es posible. Vale, me lo quitaré otra vez. Realmente me gustaría tener ese vestido. Pero es tan caro. Tengo una idea. Lo tomaré prestado y lo devolveré en unos días. Nadie se dará cuenta. Voy a meter el vestido en mi mochila. Voy a meter el vestido en mi mochila. Tenemos algunas otras prendas por aquí. También son más baratos. Gracias, pero ya no necesito un vestido. He cambiado de opinión. Hasta pronto. O no, hay un policía. No puede ver el vestido. No puede ver el vestido. De lo contrario, me meteré en problemas. Oye tú, pasa por el sensor. Todo el mundo tiene que pasar por ello. Sí, ya voy. Date prisa. Hay otros clientes detrás de ti. ¿Qué has hecho? No hice nada. Lo prometo. No hice nada. Lo prometo. Enséñame tu mochila ahora mismo. No puedo enseñarle la mochila. Eh, me estás escuchando. Abre la mochila ahora mismo. No, hay cosas privadas en él. O me das la mochila o llama a tus padres. O me das la mochila o llama a tus padres. Necesito salir de aquí. Eh, alto. Mi bicicleta está aquí. Debo darme prisa. ¿Dónde está la chica? Se fue en bicicleta. Muchas gracias. Necesito encontrar a la chica. Necesito encontrar a la chica. Ya casi estoy en casa. Solo necesito unos minutos más. Por suerte el policía no me encontró. Por suerte el policía no me encontró. El vestido es mío. Tiene que estar por aquí. Voy a encontrarte. Nadie puede escapar de mí. Nadie puede escapar de mí. ¿Qué sonido es ese? Suena como una sirena. Para inmediatamente. O no, el policía me encontró. O no, el policía me encontró. ¿Qué debo hacer ahora? Te daré otra oportunidad. Detente inmediatamente o habrá consecuencias. Necesito ir más rápido. Lo dices en serio. Intenta escapar en bicicleta. No creo que sepa lo rápidos que son los coches. No creo que sepa lo rápidos que son los coches. No tiene ninguna posibilidad. Creo que lo he conseguido. ¿El policía ya no está detrás de mí? O no, es él otra vez. ¿Cómo me alcanzó? Conduje tan rápido como pude. Deberías parar. Si no paras ahora mismo, irás a la cárcel. No quiero ir a la cárcel. ¿Todavía tengo una oportunidad? Tengo que pensar en algo. Tengo que pensar en algo. ¿En qué anda ahora? No puedo dejarla escapar. Lo he conseguido. Engañé al policía. Por fin el vestido es mío. Solo me lo voy a poner unas pocas veces. Solo me lo voy a poner unas pocas veces. Lo traeré de vuelta después de eso. No soy un ladrón. Solo quiero que me lo prestes. Nuestra casa ya está ahí arriba. Ya voy. Ya tengo ganas de ponerme el vestido nuevo. Ya tengo ganas de ponerme el vestido nuevo. Ya te tenemos. Ya no tienes ninguna oportunidad. Ni siquiera intentes escapar. Ni siquiera intentes escapar. Vale, lo siento. Me rindo. Deja atrás la bicicleta y acércate despacio. No cometas errores. Bien, iré ahora. Veamos qué podemos encontrar allí. Veamos qué podemos encontrar allí. ¿Qué tenemos aquí? Parece un vestido. Tiene otro precio. Sé sincera. Lo robaste. No, no lo he robado. ¿Por qué no encuentro entonces una factura? La cajera olvidó darme la cuenta. Admítelo. Te llevaste el vestido sin pagar. Admítelo. Te llevaste el vestido sin pagar. Vale, lo admito. Sin embargo, tenía muchas ganas de devolverlo. Eso no lo hace mejor. No soy un ladrón. Sí, lo eres. ¿Qué va a pasar ahora? Te vienes conmigo. ¿No puedo quedarme en casa? Mi padre definitivamente pagará por el vestido. No, eso no es posible. Robaste un vestido y viste de mí. Robaste un vestido y viste de mí. Tendrás que pagar por eso. Vamos, entra. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. ¿Ahora estoy en problemas? Pronto lo sabrás. Te quedas aquí por ahora. Pero hace frío aquí y huele mal. Pero hace frío aquí y huele mal. Tendrás que vivir con eso. ¿Cómo estás, Lisa? No me encuentro bien. La noche fue horrible. No podía dormir. ¿Cuándo podré salir por fin de aquí? ¿Cuándo podré salir por fin de aquí? ¿Me prometes que no volverás a robar nada? Sí, lo prometo. Por favor, déjame salir de aquí. Vale, creo que has aprendido la lección. Vale, creo que has aprendido la lección. Puedes irte. Muchas gracias. Nunca jamás volveré a robar. Fue una idea estúpida. Lo siento mucho. ¿Cuántas noches estuvió a Lisa en la cárcel? A, una. B, dos. C, tres. Escriba un comentario. ¿Cuántas noches estuvió a Lisa en la cárcel? ¿Cuántas noches estuvió a Lisa en la cárcel? Gracias por ver el video.